Comenzamos de una vez con los partidos, con los resultados y los goles que vimos este fin de semana en el fútbol nacional. La jornada que empezó el viernes entre Siquinalá y Sanarate, lo que abrió el torneo Clausura 2020. Resultado final, 1 por 0. Varias jugadas polémicas en este partido que las vamos a analizar más adelante, pero el primero y único tanto del partido fue el minuto 28 por parte de Jairo Arrieta. 1 por 0 ganó Siquinalá en condición de local en una nueva cancha. Sanarate ha caído como visitante contra Siquinalá. Comunicaciones contra el Xelajú Mario Camposeco. Esto fue el sábado. Agustín Herrera empezando el partido, colocaba el primer tanto y con esto Comunicaciones sacó los tres puntos. Ya vamos a analizar esta jugada que se da pues al final una buena química entre Comunicaciones, el entendimiento entre los delanteros y Agustín Herrera que colocaba de esta forma el gol que le dio tres puntos a los Alvos. Por su parte, Cobán recibió a Municipal. El juego terminó 1 por 1. El primer tanto fue el de Carlos Gallardo. Al minuto 32 adelantaba la visita después de este tiro de esquina. Termina quedando el balón en el área chica y así lo sentenciaba Gallardo. Ponía el 0 a 1 para los Escarlatas y tomaba la ventaja en el partido. Cobán con varios errores atrás, se equivoca el guardameta. Y ahí Carlos Gallardo termina sentenciando. Pero luego, sobre el final del partido, Mitchell de cabeza 1 por 1 empataba el Cobán Imperial sobre el final. Y con esto le quitaban los tres puntos a los Escarlatas y se iban a terminar conformando con un empate en el José Ángel Rossi contra el actual campeón del fútbol nacional. Empató Cobán y Municipal. Vamos con el juego entre Misco y Santa Lucía-Cotsumalhuapa. Juego que se jugó a puerta cerrada. El primer tanto, el de Romario Da Silva para la visita. Se adelantaba entonces de esta forma el conjunto de Santa Lucía-Cotsumalhuapa. Al minuto 37, una gran definición de Da Silva. Y luego Jan Jonathan Márquez al 76. Desde el punto penal empataba las cosas. Misco y Santa Lucía igualaron a 1. Ya el primer partido como local para Misco y sacó un punto. Vamos a las acciones el domingo. El resultado que me parece sorprendió a muchos que siguen la Liga Nacional. El primer gol para la antigua GFC. Nicolás Martínez al 18 y con eso estaba ganando el conjunto Panza Verde. Luego vendría el espectáculo de Carlos Camiani y Félix. Que aprovecha la desatención en defensa y aquí empataba el partido. Gran definición ante la salida de Lobo Ayala. Se equivocan los centrales de la antigua y así Carlos Camiani ponía el empate. Y luego este cabezazo que es un golazo de Carlos Camiani. Sacó un zapatazo con la cabeza. Potente, angulado el remate. Y el ángulo complicado también así. Le sacaban los tres puntos al antiguo Guatemala en el Estadio Pensativo. Y luego en el Estadio Santa Lucía, Malacateco contra Huasta Toya. Los Toros Rojos se llevaron la victoria con el tanto de Wilber Pérez. Y así entonces tres puntos para los Toros Rojos. Huasta Toya se fue sin nada de Malacatán San Marcos.